Estamos en un día 12, hip, en el calendario sagrado revolucionado que nos lleva a los espacios santos de la ascensión humana y planetaria. Hoy, día 12, el numeral nos enseña de la importancia de la comunidad. Todos juntos formamos un circuito de creación conjunta donde nuestra participación le da un nivel, un sentido, una cualidad especial al grupo que conformamos. El hip se traduce como guerrero de la luz, vela, porque trae la luz en su ser y la sostiene. Es un glifo color amarillo asociado al elemento tierra, porque es aquí, en la tierra, donde tenemos que dar vida a esa esencia dorada solar. Porque la vida tiene que ser el espacio donde se plasme la presencia de tu esencia. El guerrero es entonces el ser que está comprometido en sostener su luz y con su inteligencia despierta, lúcida, va a cuestionarse, a preguntarse qué es eso que le está quitando brillo, que lo cansa, lo agota, lo enferma, lo debilita en tantas formas. Si no te preguntas, puedes estar viviendo cosas que ni siquiera te das cuenta. El primer paso para sostener la frecuencia superior en ti es darte cuenta qué es eso que te está afectando. Y como guerrero de la luz, vas a decidir limpiar, deshacer eso que te está afectando en un compromiso contigo mismo, en un compromiso con tu mejoramiento personal. Ese es, el guerrero de la luz es un ser que persevera en el objetivo de ser una persona positiva, creativa, luminosa, llena de paz, que expande el bienestar. En el 12, 12 KIP, entonces sería cómo ese mejoramiento personal, ese desarrollo de tus cualidades va a inscribirse dentro del grupo, comunidad, familia, donde tú estás interactuando. Porque ahora podemos entender que el crecimiento personal, espiritual, ya no se trata como antiguamente se pensaba. En el tiempo revolucionado, tu crecimiento espiritual es un legado que dejas en tu comunidad, que lo llevas en el proceso de integración con los demás. Con los seres que te rodean para imprimir esa maravillosa vibración que tú estás ganando y la dejas como un desarrollo de la vibración colectiva. Esto se llama elevar la vibración del campo unificado. El campo unificado es la energía que en conjunto se maneja entre personas en una situación en un tiempo determinado. Cuando tú, como conciencia solar, como un ser que trabaja día a día en su sacve sagrado y que está activando sus espirales evolutivas, alcanzas puntos de iluminación, puntos de iluminación, puntos de realización, entonces los seres que te acompañan reciben ese beneficio. Porque cambian tus pensamientos, mejoran tus sentimientos, tus actitudes se vuelven más sabias, justas, prudentes. Entonces, esa es la evolución humana que se transfiere a la humanidad. Y para que todos juntos vayamos ascendiendo en ese poder sagrado de ir readquiriendo la habilidad de ser luz aquí y ahora. Y así despertar a los ejércitos de luz, a la comunidad de los bodhisattvas, de los seres que estamos aquí encarnados trayendo el propósito divino. Ya estamos aquí, pero si nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Es lo que llamamos crear la familia de luz, independientemente de la familia de sangre, que es la consanguínea, donde compartimos el ADN, vamos a ir conformando la comunidad de los que nos conectamos de alma a alma, de esencia a esencia. Que vamos formando la familia sagrada, la familia de luz. Si vamos creando esa comunidad juntos, vamos a ir irradiando, multiplicando la energía luz, trayendo la frecuencia que sólo la masa crítica puede hacer que descienda la tierra como un don planetario. Así que este es el día, dos equipos, cuando los guerreros de la luz hacen la comunidad sagrada de los budas, los bodhisattvas, los avatares, los iluminados, para bendecir al mundo. Vamos a respirar. Y siente la fuerza fotónica del Espíritu Solar. Respira con toda la dicha, pues este día te has hecho consciente de que tú eres el hijo o hija del Dios Creador. Siente que tu alimento santo es la luz y a través de tu boca te nutres nuevamente de lo que te es absolutamente natural. Te permite mantenerte encendido como una vela que da su luz, que es consciente de la emanación de la irradiación que vino a portar aquí en la tierra. Y ahora nos volvemos guardianes de salud. Con esa voluntad decidimos sostener la luz a través de nuestras prácticas espirituales, de nuestra disciplina, de mejoramiento constante. Nos asociamos por vibración a la frecuencia pura de la quinta esencia divina. Y como guerreros no aceptamos que ninguna energía de baja vibración penetre en nuestros pensamientos, en nuestros ánimos, influyen en nuestras acciones. Somos los guerreros que sostenemos la espada flamígera que custodia su templo sagrado, para que este templo sagrado, tu cuerpo biológico, sea el espacio santo que contiene el néctar sagrado de la energía divina. El guerrero permanece incortible. Se centra únicamente en la energía de la luz. Y decimos, acepto la luz de mi ser y la comparto ilimitadamente con los seres que me acompañan. Acepto la luz y la comparto ilimitadamente con los seres que me acompañan. Todo mi crecimiento y mejoramiento personal lo entrego a la comunidad. Todo mi desarrollo, crecimiento personal y espiritual lo entrego a la comunidad. Me uno a la comunidad de los avatares, de los seres puros y radiantes que en conciencia despiertan. Estamos activando la evolución humana y planetaria. Yo soy la luz de Dios puesto en la tierra. E irradio esa luz para elevar el campo unificado de la creación. Yo me hago uno con la luz que hay en mí y hay en todos los seres. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de AjaoSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de AjaoSpirit. ¡Suscríbete al canal!